Así es, muchísimas gracias Rina, completamente en directo a esta hora, buen provecho a los televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, me encuentro en la construcción del Internacional Aeropuerto de Palmerola, y es que se habla de importantes avances y ni el COVID-19 ha parado esta importante obra. Se están tomando todas las medidas, que ya vamos a hablar sobre ello, y para hablar de este importante tema, me acompaña el Viceministro de Comunicación y Estrategia, el licenciado Luis René Suazo. Licenciado, hemos hecho ya un recorrido, y ¿qué han recabado ustedes de información a cómo va la obra de Palmerola? Bueno, llena de mucha alegría darnos cuenta que este pilotaje que hicimos hace unos meses, sigue abierto, sigue funcionando, y han sido efectivas todas las medidas de la apertura responsable, gradual, inteligente, que se planteó desde un inicio, como estrategia para reactivar la economía y salvar los empleos. Hoy, en un inicio, esta obra tenía aproximadamente 460 empleados, hoy está a 200, pero aún así lo que se busca es que la economía familiar no se vea afectada de manera aún mayor a raíz de esta pandemia, así que estamos contentos de estar aquí viendo este resultado. Mencionaban ustedes de Extracámara que esta obra actualmente es la principal obra que el gobierno dejará, no solo a Comayagua, sino que a todo Honduras. Y nos llena de mucha alegría, sobre todo a los comayagüenses, pero al país entero. Hoy se reaperturaron, esta semana se reaperturaron los aeropuertos con todas las medidas de bioseguridad, y este aeropuerto cuando esté terminado en el último semestre del próximo año, va a ser también un aeropuerto ejemplo, un aeropuerto que nos va a llenar de orgullo al país, y sobre todo que va a generar 2.000 empleos directos y aproximadamente 10.000 indirectos. Como ha visto usted, miramos avanzado todo, me gustaría tal vez si pudiéramos caminar con mi camarógrafo e ir mostrando esta zona, nos mencionaban las autoridades del aeropuerto, de que aquí donde estamos ubicados, cuando usted ya baje del avión, vendrá aquí con las maletas y sus familiares lo van a estar esperando en la planta baja. Toda esta área nos mencionan que va a ser oficina y habrá centro comercial, cafés, todo como un aeropuerto de nivel internacional. De primer nivel, y también podemos ver que ya se están haciendo pruebas de los detalles, los acabados finales, pero la obra está sin retraso, hasta este momento no reporta la empresa encargada de la construcción ningún retraso, y eso nos permite decir de que estos procesos de reapertura son exitosos, ¿por qué? Porque necesitamos que cuando la pandemia termine, estar listos para volver a arrancar y despegar la economía y el país entero. Viceministro, se hablaba, vamos a caminar porque estamos completamente en directo, vamos a caminar en este pasillo donde está un domo que está ubicado en la parte exterior y también proyecta mucha luz. Aquí en este pasillo donde las personas, bueno, saldrán con sus maletas, se habla de más inversión, de muchos millones en este aeropuerto, ¿su opinión? Porque están pidiendo más dinero, dicen, para terminar de hacer esta obra. Sí, definitivamente, recordemos que hay ajustes, ¿verdad? Temas que están ya estipulados en los contratos, pero cuando usted lo ve, se da cuenta de que realmente es una obra de un tamaño descomunal, un parqueo enorme, enorme también, tecnología de punta, también la pista, una pista más larga que la que tenía el país. Entonces, realmente hay que verlo en ese contexto, como una mega obra y en toda mega obra tiene un gran valor y eso se refleja también en ajustes presupuestarios. Pero lo importante de esto es el beneficio para la gente. Mira, Lenny, aproximadamente en un 60% va a bajar el precio de las personas a la hora de viajar. Hoy cuestan 800, 900 dólares un pasaje, con la competencia que esto va a generar y los grandes aviones que van a venir, el usuario va a tener boletos de 200, de 300 dólares. Y ese es el beneficio directo, aparte del empleo, aparte de toda la inversión que viene de periferia al aeropuerto, la gente que viene a comprar terreno, la gente que quiere construir, invertir, bodegas, transporte, jardinería. Todo eso es el aeropuerto y entonces debemos de ver también hacia el futuro, porque esta pandemia va a terminar. Y cuando esta pandemia termine, debemos estar listos para lo que es la reactivación del país. La pregunta es, ¿cuándo estará aperturado este aeropuerto con todo y todo? Me imagino que ustedes tienen fecha o aproximadamente. Venimos la vez pasada con el presidente a ver si había algún atraso, si esto iba a continuar según lo planificado. Y nos informan que a pesar de la pandemia, como rápidamente reaccionamos con pruebas, con medidas de bioseguridad, se reactivó la construcción. No ha habido ningún atraso y está programado para la última semana, perdón, para el último semestre del próximo año. Ahora bien, miramos ambulancias, se le hacen pruebas rápidas a las personas que vienen a trabajar aquí y hemos visto que tienen su distancia. Eso sí lo han notado aquí a los empleados. Hoy, antes de venir aquí, nos hicieron una prueba allá al entrar, nos miden la temperatura, nos revisan y nos fumigan. Tenemos que pasar también por el área de las medidas de seguridad. Y antes de pasar, nos hacen también una advertencia sobre fijarnos dónde vamos caminando, porque hay clavos sueltos. Yo creo que aquí es un ejemplo. Y nos puede llevar de lo macro que es este aeropuerto a lo micro. Cómo abrimos una pulpería, cómo reaperturamos salones de belleza, cómo reaperturamos restaurantes, para que la gente pueda volver a vivir en esta normalidad. Ahora bien, aprovechando su presencia, sé que es de Comayagua, lo conocemos desde pequeño. En Comayagua se está replicando mucho esta frase, de dónde está el dinero. ¿Qué es lo que tiene que decir usted, viceministro? Pues mira, a mí no me molesta. A mí en lo personal no me molesta, porque es el derecho de todo ciudadano para saber a dónde están sus recursos. Y es el deber de los funcionarios, tanto mi persona como cualquier funcionario que ejecuta recursos del Estado, rendir cuentas. Pero mira, que no te asuste Lenín, esta pintura la vemos en Estados Unidos, en la lucha contra la discriminación racial en aquel lugar. La vemos en Guatemala, la vemos en otros países y en Honduras. Lo importante no es solo la pregunta, sino la respuesta. Y yo he visto ya que han salido ministros a dar las cifras. Pero también veamos esto, no solo son las cifras, tenemos que también responder con hechos. Y hechos son que antes en Comayagua, como vos decís, somos de acá. El ejemplo de Comayagua, antes había cero ventiladores en el hospital. Hoy me confirman que tenemos 16. Hemos contratado más de 200 personales de la salud, que antes estaban primero desempleados y también ahora atendiendo de frente la pandemia. Estamos luchando por darle todas las medidas de bioseguridad a ellos para que puedan atender a los pacientes. Se va a inaugurar el próximo lunes en Comayagua un centro de atención COVID para 450 personas. Con pruebas PCR, con bioseguridad, con camas, con oxígeno, con médicos. Esos son los hechos, Lenín. Eso es lo que la gente quiere saber al hacerse esa pregunta. En Ciguatepec, un policlínico igual. Y en todo el departamento, a través del programa Fuerza Honduras, se les dio recursos a cada alcalde para que atiendan la pandemia en su lugar. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, Lenín? Que los hechos hablan más que las palabras. Y que es desde ahí que se puede dar respuesta a esta pregunta de la población. Ok, muchísimas gracias, viceministro. Importante recorrido esta mañana, esta mediodía, en el Internacional Aeropuerto de Palmerola. El próximo año estará aperturado para que desde aquí comience Comayagua a repuntar en cuanto a la economía. David Matuta, me acompaña en cámara con ustedes. A la capital. Muchas gracias a nuestro compañero.